Deportistas y entrenadores Valle Oro Puro podrán acceder a la vacuna contra el COVID-19 gracias a una jornada especial programada por Indervalle para este sábado que también incluirá al personal de la entidad. Nuestra entidad ha sido una entidad que ha trabajado siempre de la mano con todas las dependencias de la gobernación departamental. Por eso en esta ocasión, de acuerdo a lo que nos ha solicitado la Secretaría de Salud del departamento, nos hemos unido a la campaña de vacunar no solamente a todo nuestro personal, sino que en esta oportunidad mañana sábado estaremos con nuestros entrenadores, con nuestros deportistas, aplicando la primera dosis de Moderna. La jornada se realizará con apoyo de la Red de Salud de Cali y busca contribuir al proceso de inmunización que el gobierno del Valle adelanta en todo el departamento. Quiero aprovechar para agradecerle a la subgerente y al gerente de la S Oriente de la ciudad de Cali, donde gracias a ustedes hemos podido brindarle a nuestros contratistas, a nuestros funcionarios, la posibilidad de vacunarse y en esta ocasión a nuestros más de 150 deportistas que se han inscrito para poder recibir esta primera dosis de Moderna. En la sede de Indervalle se cumplirá esta jornada especial de vacunación de 9 de la mañana a 2 de la tarde.